Me siento muy emocionada, no hemos visto nada, esperando que, pues sí, que sea muy divertido y que tenga todo lo que tienen los personajes. Es muy contenta, ya el lunes estrenamos. Además de Itatí, así llegaron Ernesto Laguardia, Eduardo Yañez... Claro que sí, es muy especial porque, bueno, ellos son los que nos ayudan, como tú, a transmitirle al público si nuestro trabajo está bien. Son los que nos apoyan, son los medios con los que nosotros llegamos a la gente. Entonces, bueno, les tenemos todo el respeto del mundo, esperando que les guste, para que nos apoyen. Además, Itatí nos dio un adelanto del mensaje que llevará al público su personaje Isabel Velasco, una mujer de posición social, que su hilo conductor es el dinero. Todo con un toque de comedia. A lo espiritual, a lo emocional, a lo económico y sobre todo a la independencia de la mujer. Televisa Espectáculos, Juan Ríos de la Fuente. 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 Gracias por ver el video.